Saludos Mi amor yo me quiero salir un poquito del tema No escucho, no escucho, no escucho Es para hacer una denuncia Ah ok, dígala, dígala, dígala Que Santiago Matías ha subido un video a su cuenta de Instagram Dos muchachas peleando, incluso se lo comentó Yo quiero que todo el pueblo dominicano me ayude a reportar la cuenta Porque como se ve en el video, somos todas menores Y fue un pequeño problema, que pasó en el liceo con amigas mías Todas las personas del... More, una pregunta, tú me escuchas Ajá O sea, Santiago Matías subió un video Donde se están peleando dos muchachas, ¿verdad? Ajá Y tú estuviste presente en el momento del pleito O eres tú la que está peleando No, pero sí mi mejor amiga Ok, y por qué fue el problema Por qué fue el problema Por cosas en realidad, que son de niñas Porque una de ellas que estaba hablando de la otra Ok, estaban... Por chisme Por chisme Ajá Ok, entonces, ¿cuál es tu queja? Tú es solta, tú es solta Que Santiago Matías borre el video o algo así Que lo borre, porque nosotros estamos reportando la cuenta O si no, que lo quite, porque es que somos todos menores Tú le haces un llamado Son menores Son menores ¿Las niñas son menores las que pelearon? Sí, todas Menos de 15 años Todas, menos de 15 años Entonces, tú te haces un llamado para que... Santiago Matías A Santiago Matías Para que borre el video, porque son menores de edad Pues claro Es lo que ella está... Ok, gracias amor por tu llamada De verdad que sí Vamos a publicarlo en las redes de Telenor Para que así Santiago Matías vea la denuncia Pues bien, continuamos Mira, en esa parte de esa denuncia Quiero dejar claro Hay mucha gente que se quiere hacer famoso En las plataformas digitales Por medio a like y followers Hay una ley que protege al menor Y si usted no le da ejercicio a sus manos Para la izquierda tirando paginitas No se ponga a inventar Porque esa ley del menor Lo puede llevar a usted muy lejos Buenas tardes, Santiago Matías Bueno, yo creo que Videos así de menores Hay que tener un poquito más de cuidado De hecho, hasta en las noticias Alicia Ortega, Nuria Piera Pero te estoy hablando de personas profesionales En el área que conocen y se... Otra llamada Aquí that's so biblioteca Yo creo que No se puede ayudar a mí Gracias Y Y